Bueno amigos, esta canción se llama Intuition de John Lennon Vamos a sacarla en la acústica Está en las siguientes notas, en Re menor Perdón, la afinación de la guitarra está en Mi Y las notas siguientes de la canción es Re menor Sol mayor Si mayor, séptima La menor Y Do mayor Esos cinco acordes vamos a utilizar, ¿sí? Re menor y sol mayor Sol mayor Sol mayor La menor Pero I never understood Re menor Sol mayor It seems like you say La menor Re menor Re menor Sol mayor y la menor Y el coro Re menor y sol mayor It takes me there Inhibition Don't see it's all My instincts are fine I have to let you sell Order I'll survive When you're alone When you're alone I'm looking down It's a canción It's good to be alive I'm going to deepen it now I lose communication With nothing left to say I don't wanna realize It's all to the show You're never gonna say Ah, intuition Takes me there Intuition Takes me anywhere Takes me everywhere Alright Si, eso es todo Los arreglos los hacen en piano Y diferentes instrumentos Pero estas son las notas básicas Y bueno, no olviden comentar y darnos like Muchas gracias por todo